El otro día, exactamente el martes, llegué a casación frío. A alguien se le ocurrió que había que subir un poco la calefacción. Lo subí un poquito, a 28. Luego me di cuenta que es que vivimos con el hombre de hielo. Y ahora es el charco de charco. No es el hombre de hielo, es un charco. ¿Qué tal? Yo soy Quicksilver, soy el más rápido. Viajo en el tiempo también, unas movidas espaciotemporales muy chungas. Os lo voy a demostrar, mía. A ver, no lo habéis visto. Es que soy tan rápido. Yo he ido y he vuelto ahora mismo. Mis poderes son los mejores de la casa, sin duda. Y son leer la mente, pero además es que leo la mente hasta el final. Y tengo una katana, una katana que es que corta de todo. O sea, tiré poderes ancestrales. Puedo saber el horóscopo. Podría usar mis poderes ahora mismo para volver al pasado y evitar el tema este de la calefacción. Pero es que el hombre de hielo no me caía muy bien. O sea, es un tío... un poco frío. Tranquila. Esto le podría haber pasado a cualquiera en realidad. Esta gente se olvida que puedo leerle la mente. Puedo escucharles en todo momento. Por supuesto que fue tu culpa inconsciente. Lo dijimos claro. Nada de calefacción mientras vivamos con el hombre de hielo. Mira, han llamado a timbre. Mística, ¿puedes abrir, por favor? Sí, claro. Sí, sí, soy mística. A todo esto hicimos un casting porque, claro, había una habitación libre y el alquiler hay que pagarlo. Entonces hicimos un casting para ver qué personas podrían ocupar esa habitación. ¿Han pasado una cantidad de frikis por esta casa? Hola, soy Cíclope y, bueno, perdonad, estoy un poco nervioso, pero es que me está costando mucho, bueno, las entrevistas para el piso compartido y tal, por un problema que tengo en los ojos. Vaya, qué pena. ¿Y qué es lo que te pasa? Bueno, me salen rayos láser destructivos y el anterior piso compartido, pues, lo destruí todo. ¿Y qué pasó? Me fui a casa de mis padres y lo destruí también, a su casa y a mis padres, todo. Pues ya te llamaremos. Vale, gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Piros. ¡Pues pírate! Yo soy Tormenta y puedo cambiar el clima a mi antojo. ¿Puedes demostrarlo? Sí, voy a hacer algo creepy, ¿vale? No os asustéis mucho. Ya, ahora mismo está lloviendo en Londres. Sabes que en Londres llueve siempre. Ya, pero porque yo quiero. Vale, ¿puedes hacer que salga el sol en Londres? Sí. Dale. No, no quiero, porque son muy blanquitos y se queman. Pues hola, yo soy Jean Grey, hablo con los animales, vuelo y hago spoilers. ¿Cómo? Vas a morir solo. Un villano te va a matar dentro de nada. Vale, ya nos queda claro cuál es tu tipo de poder, ¿vale? Chicos, no quedan más candidatos. ¿Qué vamos a hacer? Os vais a quedar con Tormenta. Por favor, puedes irte, sería genial, de verdad. En la siguiente escena vuelvo a salir. Pero vamos, que a ver, yo todo esto, como subió, ya lo sabía. Si yo me presento al casting, me presento. Pero ya sé que no me van a coger. Me meto en la casa y a vivir la vida. Pues cuando me cogieron una alegría, porque compartir piso con mística, con la siloque... Vamos, es que lloré, lloré mucho. Un chaparrón en el Sahara. Al final escogimos a la chica esta, a la chica esta, a la tormenta, más que nada para tener... A mí me hacía ilusión tener otra chica con la que hablar de nuestras cosas de chicas. Hablamos de temas femeninos como, por ejemplo, el acuore y demás tópicos. La nueva compañera... Bien, bien y mal. O sea, quiero decir, es una tía que... Pues es como el tiempo. Ella lo controla y pues un día está de buenas, hace sol, un día está de malas, llueve... ¡Hostia, tormenta, tienes una cana! ¡Qué tiempo tan bonito! ¡Tormenta! ¡Me cago en... Bueno, la convivencia... Bien, la verdad es que bien. A veces los superhéroes se juntan para combatir el mal, pero aquí nos hemos juntado un poco para no hacer nada. Bueno, bueno, amigo, ¿qué tal estás? Pues bien, mística, ya que lo mencionas, la verdad es que el día está yendo bien. Oye, ¿sabes lo que me apetece mucho ahora? No, dime. Ver vídeos de Anton Lofer en YouTube. ¡Oh! Oye, ¿por casualidad no podrías convertirte en móvil? ¡Claro que sí, amigo! ¡Hualá! Vaya, pero un momento, yo con esto, con este cacharro no puedo, no puedo ver nada en YouTube. Bueno, pues haber ido al futuro y te traes de allí un iPhone 15, ¿eh? Bueno, lo siento. A ver, Anton... ¡Cosquillas! ...lofer. Quizás quiso decir Loblogio. ¿Quién es Loblogio? Pues no tengo ni idea de quién es, ¿eh? Pero tiene pinta de ser un tipo descacharrante. ¡Vamos a ver todos sus vídeos! Bueno, venga. ¡La batamanta! Está ese valor añadido de decir, pues, quiero una tostada y se transforma en tostada. Pasa que, claro, te la puedes comer. Entonces, pues bueno, porque si no moriría como el hombre de hielo. Hay una cosa que me irrita un poquito de Quicksilver y es cuando vuelve de sus viajes en el tiempo. ¿Qué tal, chicos? Vengo del futuro. Yo os he traído unos regalitos. Para ti, mística, te he traído un desatomizador de moflones. ¡Vaya, muchas gracias! Para ti, un condensador para volverse invisible. La hostia. Y para ti, nena, un calcetín. Pero ojo, que es del futuro. Ahí estábamos en el sofá, un momento muy bonito y nos pusimos ahí a ver la tele y justo estaban poniendo el trailer de nuestro trailer. Olvidaos de cuánto creéis, a ver. Eso no importa ahora. Ya no sois alumnos. Se lo arrebataré todo. Sois X-Men. Mira, mira, han pillado mi lado bueno. Michael es tan guapo. Yo no sé por qué parezco a Rihanna. Me han sacado bastante azul. Eh, chicos, es X-Men Apocalipsis. Sabéis que al final todo... Hola, soy el Quicksilver del futuro. Y he venido aquí para decir... ¿Veis cómo puedo viajar en el tiempo? Y ahora voy a ir a lo que viene siendo el pasado. Hola, soy Quicksilver del pasado, que para vosotros es el presente. Y ahora voy a viajar a lo que viene siendo el futuro, pero solo tres segundos. Ya estoy. ¿Cómo estáis? Yee-haw! I say you, hey, yeah, want my soul, huh, to feel better than a threat, to feel alive.